Una de las cosas que se percibe en países pequeños como este, que todo lo que sucede siempre hay una causal y hay los causantes. Durán también es un cantón y una ciudad pequeña perteneciente a este país. Debemos conocer quiénes son los cabecillas, porque el terrorismo urbano se ha hecho, se ha inquistado en el Ecuador. Es como cuando usted llega a un cuarto, tiene cucaracha, prende la luz y salen y se esconden. Perdón de haber hecho esa comparación. ¿Qué apreciación tiene sobre esto? ¿Las autoridades están tomando acciones realmente verdaderas o sencillamente son paños electorales? Querido John, en estos nueve meses que nosotros llevamos de administración, a pesar de todas las adversidades y de sobrevivir, vamos avanzando. No como hubiera querido, no como quisiera, porque también están las trabas burocráticas. Pero bueno, yo desde el gobierno anterior que me tocó trabajar, tuve un primer estado de excepción, que es el canté todo dentro de nuestra administración. Yo decía, veo en esas mesas de trabajo la intención, la voluntad, porque uno sale con la algarabía, uno sale con emoción y dice, bueno, vamos a trabajar, perfecto. Se da cuenta que al siguiente día pasan dos, tres días, baja y baja y baja hasta que ya vamos a hacer. ¿Por qué traigo a colación eso? En el estado de excepción, cuando recién arrancan los estados de excepción, se respetan los toques de queda. Tuvimos un estado de excepción, creo que fue el 10 de enero, si mal no recuerdo, 9, 10 de enero, ocurrieron hechos violentos en toda la provincia. Señor alcalde, ¿pero por qué Durán? La ubicación de Durán es estratégica, por donde lo quiera ver, históricamente. Más del 80% de la red vial o de la mercadería que entra y sale del país, está en Guayaquil, tiene que obligatoriamente pasar por Durán. O sea, ese es un factor. La ubicación estratégica. Dos, las condiciones. El caldo de cultivo, lo que le llaman normalmente, para asentarse y organizarse como tal. Y tres, también, yo creo que, y lo voy a decir, el descuido también, una administración que tenía, por donde lo quiera ver, muchos problemas.